No sé que no te gustó que yo plantara banderas Pues lo que dice mi voz, oye sonero, se termina lo que quiera Tú me creías que era dueño de todo Y me decías que el mundo andaba en un modo Y de repente, sin echarme la te fiera Y te resulta al revés, porque yo plantara bandera Como vital, con mi sencillez, con facilidad Y el mensaje a ti, para donde estés Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera Pero lo he hecho, pecho, también yo tengo derecho Pero lo he hecho, pecho, también yo tengo derecho Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera Y otro se mira en el derecho Y otro se mira en el derecho Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera Yo sé que no te gustó que yo plantara bandera Yo vengo derecho Anda salsa, anda salsa Yo vengo, vengo derecho Volve, 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 volve Yo vengo, vengo derecho Música 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 Música